Y tenemos más de las mañanas con uno, ¿cómo hacer o cómo conseguir que los sueños se hagan realidad? Ese es el tema central de Guarif, un documental. Guarif es un documental en el cual se resalta la creatividad y cómo cada persona puede llegar a convertir sus ideas en realidad. Es un recorrido por el mundo para descubrir en esencia qué es la creatividad y yo creo que responde a una pregunta fundamental que muchas veces se hace en los seres humanos y es si nacemos creativos o nos podemos hacer creativos a lo largo de la existencia. Para lograr este resultado se consultaron los más reconocidos especialistas en diferentes campos, haciendo un recorrido por la creatividad. Surge también de la idea de plantearnos esa pregunta acerca de la creatividad que es tan relevante en el mundo contemporáneo y en él tuvimos la participación de personas muy interesantes como Jorge Alitreana, director de cine y televisión, Giancarlo Mazanti, uno de los grandes arquitectos colombianos, entrevistamos a Michael Gelb, que es un escritor norteamericano que habla mucho sobre creatividad, también tuvimos a Ricardo Payán, director de innovación para Google Colombia. Los testimonios que se tomaron para dar vida a Guarif sirvieron para llegar a la conclusión que la creatividad no se limita solo al arte, sino que abarca todo lo que nos rodea. Que la creatividad no se limita al mundo artístico y al crear una obra musical o una obra pictórica, sino que tiene que ver con la forma como las personas nos relacionamos con la vida en cualquier escenario y también resolvemos problemáticas que se nos presentan en la cotidianidad. Este documental busca que todas las personas que lo vean se plantee diferentes preguntas y por qué no, descubrir qué tan creativo se es, mirándolo desde su cotidianidad.